El tema que voy a tratar hoy está dirigido a aquellas que quieren dejar sus canas naturales y no ser dependientes del salón. Hoy en día contamos con coloraciones con las que podemos lograr esto, matizar las canas, aportarle un colorcito como si fuera un reflejo, apagar el reflejo amarillo que a veces se genera por la oxidación y esto no nos va a generar dependencia del salón, ya que no moverá nuestro color base, por ende no va a generar una barrera. También contamos con técnicas para aquellas que sí tienen mayor cantidad de canas, se realizaron coloración durante mucho tiempo y ahora optan por dejar su cabello natural. Esta técnica se llama Baby Lights, donde vamos a realizar mucha cantidad de mechas con papel, vamos a llegar a un fondo muy claro, donde vamos a matizar con un color platino para simular la cana. Este procedimiento logrará que nuestro proceso de crecimiento sea mucho más llevadero, con una salud mejor de nuestro cabello y tampoco nos va a generar dependencia de ir al salón. Sí les recomendamos, como siempre, cuidar el cabello con los productos que les recomendamos, para tener así un proceso más óptimo y cuidar la salud de su cabello.